Hola amigos, soy Juan de Sonrapiña y soy el mejor rapero del mundo entero, hay y caro, el mejor rapero del mundo entero, hay y caro, soy Juan de Sonrapiña y vengo ahora mismo a rapear, vengo a hablar de los abusos que hay en este mundo, todos esos deben acabar cuando venga alguien y se acerque a ti y te diga y quiera abusar de ti, dile ya a la mierda, sí, vete a la mierda, sí, sí, a la mierda, sí, vete a la mierda, pero vete ya a la mierda con aquellos que quieren abusar, a la mierda con aquellos que no saben gobernar a la mierda, sí, que se vayan a la mierda, a la mierda, sí, que se vayan a la mierda, pero venga ya a la mierda con aquellos que de los niños van a abusar, a la mierda, también con esos a la mierda a la mierda también se van, a la mierda, sí, a la mierda, a la mierda, sí, a la mierda ya a la mierda, también con esos a la mierda, sí, que se vayan a la mierda, sí, que se vayan a la mierda, ilegal ilegal a la mierda, sí, que se vayan a la mierda, tú eres a la mierda, para aquellos que no saben escuchar, a la mierda, también La mente sos a la mierda, ya Saquen Juan, Juan de Sonrapiña Y sé rapear, y si no te gusta ¿Qué quieres que diga? Venga, con aquellos, con aquellos que quieren abusar Con aquellos, sí, a la mierda, ya A la mierda con aquellos que no quieren ser De este mundo quieren volar A la mierda, porque de fuera de aquí No hay nada, ¿lo entiendes? A la mierda, con aquellos que no entienden También a la mierda Yo soy Juan, soy rapero del mundo entero Yo soy Juan, y te vengo a cantar Y a decirte a aquel que no te entiende Que se lo explicas una y otra vez Si no te entiendes, dile, dile Dice oh, pero dile fuerte A la mierda, a la mierda, a la mierda 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 Adiós A la mierda, a la mierda, a la mierda